hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal y estamos en esto no lo veo lo de abajo no es nada no es nada en mi mundo ya mi mundo ya lo que vamos a hacer hoy día en minecraft digo él porque bueno no sé vamos a recolectar mucha madera 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 ya por fin madera para hacer una casa porque me lo dijeron acá son puro de cuadraditos ahora puedo talar ya bueno chicos de youtube ahora vamos a talar no hay que ser mucho vamos a ver estamos bien estamos bien y no alcanza acaso bueno siempre tenemos árbol maldito árbol no me toque bueno bueno no sé estoy experimentando el mic no voy a morir nunca porque tiene vida creo que ya tenemos suficiente ahora gracias bueno ya vamos tenemos suficiente a ver acá está la mesa mamá madera mamá madera mamá madera mamá madera ya vamos a hacer una casa pero a donde ¿qué? o 그다음 oo. opa que te está loco quiere ir ¡oh! que buen chapuzón ya quiero ir a chapuzón ¡ah! que rico chapuchón ¿Ahora a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Ahora puedo crear algo? Unos palitos Palitos Una mesa Mi primera mesa de Creación ¿Cómo lo dice? ¿Qué es esto? ¿Es un barco? Sí, es Es un barco Bueno A la búsqueda, ¿ok? Esta pala Esta pala Esta pala nos sirve No, 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 no Ya, vamos Necesitamos un Eso Un pico Que le dicen así Y nada más Vamos del paseo A buscar a dónde Podemos encontrar caballo Porque este Este Minecraft es nuevo Me atendí Ah, vamos a jugar ¿Qué? ¿A dónde podemos? ¿A dónde podemos? ¿A dónde podemos? Hacer una casa? Sí Opa Ya, tranquila Este río sin fin Está loco Ya sé No Ya sé ¿Dónde? Ya sé Que bueno ¡Encontré un lugar! Ah, señor La chamada de mi oveja ¿Dónde encuentro un caballo? Acá será mi cueva Ah, perdón Ya vamos terminar tres vídeos Vídeo Bueno, chicos de YouTube Creo que te gustó el videojuego No hay que la jueguelo Regálmelo un like si te ha gustado Compártelo con todo el mundo Suscríbete por más Y descárgalo por el app Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Salgamos primero Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!